El licenciado de Fermo, director de la Escuela Técnica Nº 1 para los Zalateños, más conocido como el Colegio Industrial. Ante todo, gracias por recibirnos y la idea de esta visita es un poco charlar, primero qué pasó aquel día del corte de la avenida que hicieron los chicos, cómo está la situación y cómo ha seguido a partir de ese momento con todas las cosas. Bueno, lo del corte ya es anecdótico, así que fue una acción de los chicos de protesta reclamando determinadas cosas que decían que la escuela no les estaba dando, la escuela estaba trabajando en el tema, no voy a abrir juicios llevadores sobre eso, lo que sí voy a decir es que la escuela está trabajando, estuvo trabajando y continúa trabajando para dar respuesta a este tipo de pedidos. En el momento en que se hizo esta protesta, estábamos trabajando en darle a los chicos el ambiente que necesitaban. Cabe destacar que esta escuela lleva más de 20 años de que no se haya realizado ningún tipo de inversión importante estructural. han sido todas soluciones de coyuntura, esto obliga a que exista una política de mantenimiento permanente para solucionar problemas de esta estructura tan grande que tiene la escuela. ¿Qué superficie total tiene? Y tiene 250 metros de largo por 200 de ancho más o menos, así son casi dos manzanas y pico cubiertas que tiene la escuela. Esto es un edificio de mucho cemento, mucho hierro, mucho vidrio, entonces esto requiere un mantenimiento, digamos, muy cuidadoso, porque acá hay mucho vidrio y está muy expuesto porque no tiene protección, es una zona que está muy expuesta a los hechos vandálicos, desde mucho paso. Entonces esto genera a veces los fines de semana, cuando amengua el flujo de gente en la zona, que se produzcan hechos vandálicos en contra del edificio, digamos, más seguido de lo que pasaría si hubiese más permanencia de gente caminando, ¿cierto? Los vecinos, por supuesto, ¿no? Pero los días de semana, ustedes piensen que acá vienen 1.600 alumnos por día y 500 docentes, o sea que ya hay una población fija de 2.000 y pico de personas, muy importante, más los padres que acompañan, que vienen a buscar, el movimiento de los negocios, los colectivos, los fines de semana eso baja muchísimo, casi, no sé si, al 5%. Entonces esto, bueno, da, por supuesto, una visión de que estamos ante una situación bastante complicada cuando nos encontramos los fines de semana, volvemos los lunes a veces con que tenemos 5 vídeos rotos, no sé, han hecho pintadas, se han atentado contra una abertura externamente, y bueno, eso es bastante preocupante. Por eso les digo que la política que ha tenido la escuela es, bueno, pedir colaboración al Consejo Escolar, a las empresas de Zárate, y bueno, hemos tenido respuestas y estamos trabajando con ello. ¿Qué sucedió además con el tema de la calefacción, que eran otros dos puntos? Bueno, la calefacción fue totalmente reemplazada por radiantes que son alimentados por una caldera. La empresa que hizo la obra y entre las cosas que hizo fue la caldera, se fue en el mes de noviembre, no dio ningún comprobante de final de obra, se llevó su obrador, se llevó todos los materiales, todas las máquinas, y nos encontramos. A pesar de haber enviado cantidades de correos electrónicos y notas a la Unidad Ejecutora Provincial vía inspección de técnicas, que nos acompañó siempre, no hemos tenido ninguna respuesta. Entonces, en el mes de febrero, comenzamos a trabajar con esto, empezamos en octubre con esto, y en febrero ya le dimos un... al no tener respuesta de algunos lugares que habían venido a tocar, con el Consejo de Colar decidió poner manos a la obra, trajo una empresa que viera la caldera, la revisó, y bueno, empezamos a trabajar con eso, a ponerla en marcha, a hacer pruebas, y bueno, cuando llega la época del frío, nuevamente ya viene, hacen un protocolo de manejo de la caldera, se convocan a un docente por carrera para poder tener en la fábrica algún referente, y bueno, vienen, hacen la experiencia, y bueno, la ponen en marcha en pruebas un viernes. Y está en funcionamiento, el fin de semana, entonces se dan cuenta que hay muchas conexiones que están mal, que hay que cambiar los anillos, que hay mucha pérdida, hay aparte de calificación que no están conectados. Entonces eso lleva una prueba, porque hay que recorrer 30 aulas con su calefacción, malas dependencias, malas dependencias de taller, y eso lleva un tiempo, un tiempo bastante importante para hacerlo bien. Entonces se revisó todo, la empresa que montó el Consejo de Colar revisó toda la canería, se dio cuenta que no había llaves de corte en algunos lados, que los francóis, que ustedes después lo vean para que ustedes lo vean, no tenían los vendedores andando, hubo que estaban sin conectar a la línea eléctrica, hicieron la línea del agua, o sea, había una serie de desperfectos impresionantes. Y al no poder intervenir porque no estaba entregada la obra, nosotros teníamos que llamar a la obra o que mandara que la reparara. Bueno, intervino el Consejo de Colar, mandó la empresa, lo revisó, y el lunes, antes de la sentada que hubo en la calle, le comento a los chicos que estábamos trabajando en eso, íbamos a poner en marcha la caldera. La pusimos en marcha con las pruebas, con las últimas pruebas, y encontramos más pérdidas de agua, se repararon, y el mío creo que se dio un corte de agua en Zárate. Con lo que se para la caldera, hay que pulgarla nuevamente, empezar a ver la línea, y ya el jueves, el día de la sentada, ya andaba la caldera normalmente. Esta obra inicial que... Fue visitada La Plata, La Plata designó a la empresa, y la inspección de obra la hacía un arquitecto de la unidad ejecutora provincial. O sea, que no tenía absolutamente nada que ver ni el Consejo de Colar, ni por ende la dirección de... Exactamente. En algunos casos que tuvimos problemas, el Consejo de Colar mandó a un personal específico para que viera si realmente este es el problema, porque uno puede tener una visión y el específico de algo de esto. Entonces ahí hicimos un reclamo a La Plata, y en algunos casos vinieron, y en otros casos no vinieron. ¿Qué pasa, licenciado, cuando por ahí, bueno, algunos de los puntos del reclamo de aquel día, y por ahí cosas que se fueron diciendo después en la calle, hablaban puntualmente del manejo de los fondos, por un lado de una cooperadora que, bueno, nosotros sabemos que en su momento fue intervenida y que hoy ya no es tal. Las donaciones que ha recibido... Bueno, con respecto a esto, cuando yo tomé el año 2012, estaba intervenida la cooperadora en el tema, digamos, de la parte de manejo de fondos. Se llama una comisión normalizadora, se normaliza la cooperadora. No logramos luego que se pudieran reunir las personas que la integraban. Entonces eso lo fuimos manejando con el Consejo Escolar, nos acompañó, se juntaban dos, tres, uno, hasta decidimos en octubre del 2013 realmente hacer un acta y cumpliendo con las normativas de las cooperadoras de escolares. Y se dejó sin efecto la cooperadora y se llamó para el 18 de junio una reunión de cooperadoras extraordinaria para formar la nueva comisión. Mientras tanto, como lo único que pueden manejar fondos las escuelas son las cooperadoras, todos los fondos que hubieran disponibles se mandaron al Consejo Escolar con una cuenta de fondos propios. Así que cuando había que usar algún fondo o hacer alguna compra, se pedían presupuestos, se pasaba la factura, se firmaba, el Consejo Escolar libraba el cheque y le pagaba de proveedor. Nosotros no manejábamos fondos. Con el tema de la donación, igual caso, se le informaba que iba a donar el número de cuentas del Consejo Escolar y de su CBU hacia el depósito y lo mandaba, y mandaba el cheque al Consejo Escolar. Cuando había que hacer un pago, se presentaba la factura con los comprobantes de la FIB y de ARBA como corresponde, y lo pagaba el Consejo Escolar. ¿Cuál considera usted que han sido los motivos de toda esta... como te dije al comienzo, yo no quiero emitir un juicio de valores. Ya pasó, y bueno, estamos trabajando y seguimos trabajando. Si meto un juicio de valores, la verdad que no sería muy útil para nadie, porque ya pasó, y las cosas se están arreglando, y estamos trabajando. En definitiva pasa por ahí. Porque inclusive hay docentes que en determinado momento se pueden hacer el público. Y bueno, como yo dije una vez en un transportaje, cada uno se tiene que hacer cargo de lo que dice. Yo di la cara siempre, y la verdad, la sigo dando, y si alguien tiene algo que hablar de la escuela, primero que lo hable adentro, y después que lo vaya a hablar afuera. Esa es la conducta que tiene que tener una persona de bien. Ir al lugar donde está el problema y solucionarlo. Si lo quiere exponer, queda por cuenta y cargo de quien lo hace. La escuela siempre estuvo abierta a la puerta de dirección, y vos sos testigo, que acá la puerta está abierta permanentemente para quien quiera venir a hablar conmigo. No soy dueño de la verdad, pero sí tengo la respuesta para darle y me haré cargo de las cosas que están mal. ¿Cómo está hoy la población, los alumnos? Bueno, es una población bastante, digamos, heterogénea. Acá se muestra la sociedad en su conjunto como tal. Tenemos chicos con problemas sociales, problemas en riesgo, tenemos chicos que no lo están. O sea, es muy heterogénea. No tenemos casos serios, obviamente, de problemas, sino son generalmente producto de la convivencia de alumnos que provienen de distinto ámbito de vida, que a veces no concuerdan, pero son los riesgos de la convivencia dentro de la semejante estructura que tiene la escuela. No, la verdad que tenemos un equipo que está trabajando, está formado, tenemos un gabinete de orientación escolar que trabaja a pleno con la familia, con los alumnos, con los docentes. Tenemos tres carreras que están trabajando a pleno con proyectos muy importantes, la verdad, premiados, que a lo mejor la comunidad no los conoce porque tenemos un perfil muy bajo, pero tenemos, por ejemplo, en el año pasado salimos terceros en la feria de ciencia de la provincia de Buenos Aires con la fabricación de estevia en el laboratorio. Tenemos un convenio con el INTA, el INTA nos provee asesoramiento y plantas y acá en el laboratorio se fabrica el estevia, el elucorante. Tenemos una planta apotevizadora de agua que la hicieron los chicos de química donde se puede el agua apotevizar y analizar y lo analizamos con aparatos propios. Tenemos también una casa, es una casa plegable para emergencias y siniestras y para periferia, para situaciones de riesgo, que se puede transportar en un camión, se pliega, tiene 6 metros por 2,50 metros, es una habitación amplia con un baño que se desmonta, tiene toda la cañería externa, se baja y se sube con poleas y la parte del piso es una plataforma que ahí tiene una planta que recupera el agua, en aguas blancas y en aguas grises. El agua grise va a un tanque de depósito para luego desecharlo y las aguas blancas, que no son de los influentes croacales, sino el agua blanca de consumo, esa se recupera para seguir usando la... y eso no afecta al lugar donde se la llevan de un siniestro. Esto fue hecho por los chicos de Maestro Mayor de Oro y ganamos una mención de la Secretaría de Vivienda de la Nación. Lo estamos haciendo realmente con Apulmó. Apulmó, con los fondos que tenemos en el Consejo Escolar, compramos las cosas y ellos le pagan las facturas. Interesantísimo, son las cosas que por ahí... Sí, nosotros estamos proveyendo al INTA rastrillos a cambio del asesoramiento. Fabricamos los rastrillos y las layas en el taller con material de rezago y ellos nos dan el asesoramiento para el tema del cultivo de stevia. Porque también ganamos un concurso en Lance el año pasado y con eso compramos un extractor de esencias. Y estamos fabricando cremas aromáticas en el laboratorio, cultivando la planta, por ejemplo, de lavanda y haciendo la esencia para hacer las cremas de la lavanda. Sí, después tenemos un reactor donde podemos fabricar agua destilada a partir de la canilla y recuperar alcohol. Eso fue de un proyecto con el 120, que está en el 120, pero está acá en el laboratorio puesto. Tenemos un laboratorio de microbiología, un laboratorio central que tiene más de 100 metros. Bueno, los talleres tienen 200 metros de largo. Tenemos ahora una inversión que hizo la Nación en un plan mejoras y lo hemos equipado con todas máquinas nuevas, tanto de carpintería como soldadoras, que están por venir. Y bueno, estamos fabricando borradores para poder mandárselos al Consejo Escolar, los chiquitos de la básica. Ya a los 13 años ya están soldando, fabricando parrillas. O sea, estamos trabajando, los chicos mayores tenemos tornos con control numérico, están trabajando los chicos los tornos, los mayores. Bueno, tenemos los alumnos del séptimo año, están seleccionando en este momento para las prácticas profesionales en Toyota y en Quilmes. y tenemos un convenio con el municipio para que las prácticas de maestro mayor de obra la hagan en obras públicas y en hábitat. Y bueno, estamos trabajando. O sea, licenciado, entonces podemos decirle a la comunidad zarateña que el exindustrial va caminando. Está caminando y eso implica que no hagamos todo bien, que no nos equivoquemos, que avancemos y que vayamos para atrás. Es una escuela muy grande y por supuesto que habrá cosas que no están bien. Por supuesto. Bueno, trataremos de arreglar y de mejorarlas. Pero pasa que si la comunidad no participa, la escuela a veces no puede dar el mensaje que la comunidad quiere. Pasa por ahí también. Pasa por ahí también.